Lo que queremos es reivindicar la importancia de la familia, que es el núcleo esencial sobre el que se construye la sociedad y por tanto la necesidad desde las instituciones de darles un marco de protección y de ayuda, siendo conscientes, insisto, de que la familia es el elemento esencial para construir una sociedad y por eso vamos a hacer el plan más ambicioso en la próxima legislatura de conciliación desde el Ayuntamiento de Madrid, el plan C concilia, donde vamos a poner diversos medios para que todas las familias puedan conciliar para poder fomentar la natalidad, que es uno de los principales problemas, sin duda, que tenemos en España y que tenemos también en Madrid. El año pasado, desgraciadamente, hubo más fallecimientos que nacimientos en esta ciudad y eso nos debería hacer reflexionar a todos sobre la necesidad de incentivar y apoyar la maternidad, incrementar la natalidad y, por tanto, en esas líneas en las que vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer multiplicando por tres con el programa Madrid Extrascolar, lo que son los refuerzos y servicios de apoyo en el ámbito de las actividades extraescolares para los niños en la ciudad de Madrid o también poniendo en marcha un programa que es desayunos en el cole para todas esas familias que les es difícil conciliar el horario de entrada del colegio y puede que lo tengan que dejar antes o también potenciar el papel de las ludotecas o, al mismo tiempo, también, cuando nazca un niño en Madrid, pues recibirá un obsequio y una caja del Ayuntamiento de Madrid donde le daremos toda la información necesaria sobre los planes de conciliación y, al mismo tiempo, aprovecharemos y le daremos ya un chupete con el oso y el madroño, pero también un código QR donde estará ya rellenado la preinscripción para la beca infantil porque tenemos que trabajar en la potenciación de las becas infantiles. En esta legislatura hemos hecho siete escuelas infantiles, pero están cuatro que se van a construir y se van a ejecutar a lo largo de la próxima legislatura y, por tanto, tenemos que incrementar esas becas hasta alcanzar también las familias que tienen a sus niños en escuelas privadas y que, por tanto, también es un esfuerzo económico muy importante para ellos. Por eso digo que es un plan que, además, incluye también líneas de apoyo y de subvención a la natalidad en la Ciudad de Madrid que, por primera vez, hemos realizado en esta legislatura y que vamos a seguir potenciando en la siguiente legislatura, pero un amplio pack de medidas que pretende que la conciliación sea un pilar fundamental para que las familias puedan incrementar la natalidad, para que dejemos de tener ese problema de crecimiento en estos momentos en la Ciudad de Madrid y, en general, en España, pero, sobre todo, para reconocer el papel esencial que en la sociedad tiene la familia.